César Acuña, líder y fundador de Alianza para el Progreso, llegó a Iquitos con el fin de presentar a los candidatos al Congreso por su partido político, así como también para el Parlamento Andino. Los candidatos al Congreso de la República por Loreto son con el número 1, Rocío Torres, con el número 2, Teodoberto Flores, con el número 3, Yasmina Ríos y con el número 4, el doctor Edwin Ceballos. Además, para el Parlamento Andino, la señora Marisol Espinosa. Y la propuesta que le traemos a Iquitos es básicamente de interconexión y de conectividad. Durante su discurso, Acuña indicó que de llegar a la presidencia de la República, entregaría laptops y tablets a los maestros del país. De ser el próximo presidente de la República, Acuña estaría dando un bono de jubilación a todos los docentes. En el gobierno de Alianza para el Progreso, vamos a dar un bono de jubilación a todos los maestros de Perú. Recuerden que el Congreso de la República ya hizo la reforma constitucional, donde el 6% del PBI para educación. Anunció que invertiría en las universidades públicas, implementando las mismas con laboratorios y otras áreas de mucha importancia, para facilitar el aprendizaje a los alumnos. Entonces, un millón de jóvenes que estudian en universidades públicas. ¿Cuál es el mensaje? Los jóvenes de las universidades públicas tienen todo el derecho de estudiar en una buena universidad pública. Significa que vamos a invertir en laboratorios, vamos a invertir en tecnología, vamos a invertir en infraestructura, vamos a invertir en capacidad de los profesores, vamos a invertir en medios. Son jóvenes. El mejor legado de César Acuña tiene que ser que los jóvenes universitarios tengan una buena universidad. Asimismo, indicó que el sueldo mínimo mejoraría y se le denominaría sueldo mínimo digno para todos los peruanos, la misma que se incrementaría de manera gradual. Refirió que la exclusión que le hizo el Jurado Nacional de Elecciones no sería correcta debido a que el inmueble, por lo cual lo excluyeron, ya no estaba a su nombre.